Efectivamente, compañeras, hoy ha sido un día histórico en el estado de California, ya que la Suprema Corte de Justicia dictaminó que la Proposición 8, la cual prohibía la unión entre parejas del mismo sexo, es ilegal y la comunidad gay está de fiesta. Aprobada en el 2010, la Proposición 8 definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Esta mañana la igualdad triunfó. Representa que tenemos valor, somos humanos y sentimos y vivimos y amamos como todos. Por la igualdad misma, porque nos da derechos, porque nos ayuda a lograr que todos los humanos nos sintamos con los mismos derechos a vivir en libertad. En otro fallo, la Suprema Corte de Justicia declaró como inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio, DOMA, que prohíbe a los matrimonios del mismo sexo gozar de los mismos beneficios federales, tales como pensiones, privilegios de salud y hasta la posibilidad de legalizarse mediante su cónyuge. Realmente creo que todos merecen el mismo derecho, tal como otras personas. Nomás estamos celebrando porque yo la amo a ella y ella me ama a mí y ahora sabemos que sí nos podemos casar. Para Erika y Ashley, esta victoria les permitirá realizar su sueño. Pero ahora que podemos casarnos aquí con toda mi familia, vamos a celebrar hoy en octubre cuando podemos casarnos. Y la Procuradora del Estado, Kamala Harris, estimó que en aproximadamente 25 días las bodas podrán iniciar. Este es todo mi reporte desde West Hollywood. Regreso con ustedes al estudio.